3, 2, 1 Llegó diciembre y ya huele a Navidad, escuchemos. Bueno, esta es la imagen que tenemos del momento en que anoche se encendió el arbolito del Centro Rockefeller en el corazón de Manhattan, una ceremonia que tradicionalmente aquí en Estados Unidos marca el inicio de las fiestas navideñas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.